La tarde de este jueves se registró un lamentable accidente vehicular sobre la carretera libre Durango-Mazatlán, el cual dejó un saldo de una mujer sin vida y cuatro lesionados, entre ellos dos menores de edad. Fue a la altura del kilómetro 124 más 200 pasando el entronque al poblado La Campana, donde se registró el accidente de una camioneta de la marca Ford Line Explorer color arena en la que viajaba esta familia, mismas que venían del puerto de Mazatlán con destino al municipio de Vicente Guerrero. De acuerdo a las primeras versiones, la oxisa respondía en vida al nombre de Lilia Juana Flores Flores, mientras que los lesionados Amparo García y Noel Flores García, quienes presentan lesiones leves, además de dos menores de edad de 7 y 13 años, quienes fueron trasladados a recibir atención médica a un osocomio local, de quienes se omiten sus generales por obvias razones. Se sabe que el accidente se registró debido a la pérdida del control del vehículo, el cual era conducido en aparente exceso de velocidad, por lo que se volcó con los resultados antes descritos.